Y el tema nuestro, nuestro fuerte, que es el tema de los precarizados, solicitaron un listado de un grupo de gente, de los que anduvimos, que estamos en esta lucha. Así que bueno, hay que presentarla y para esta otra semana se van a volver a ya unir para ver cómo se van a dar los nombramientos, cómo van a ir saliendo, si va a ser factible. Obviamente puede ser factible. Si Dios quiere y la Virgen es un casi, digamos que hemos dado el primer escalón, se puede ir subiendo los otros escalones a medida que vayan evaluando, es una situación a evaluar. Por lo menos comienza un camino a andar usted. Y dentro de todo sí, le damos gracias que nos han dado respuesta, nos han dado una respuesta positiva por el momento para solo pedir esto, así que digamos que sí, que tenemos fe y esperanza acá con los chicos que va a ser todo futifero. Ahora ellos decidieron y se lo llevan al planteo al Ejecutivo. El listado lo decidimos los que vinimos acompañando en esta lucha, en esta marcha, es de nuestra, así que la vamos a confeccionar nosotros, pero se la llevamos hacia el Ejecutivo donde va a ser evaluada.